El sistema es así, lo hacemos por orden de llegada, el horario nuestro de atención es de 7.30 a 12.30, pero casi todas las mañanas estamos abriendo un rato antes, 7.10, 7.15, 7.20, de acuerdo a cómo arranca el sistema, y ahí le otorgamos 20, 22 números, y después van pasando a medida que, por orden del numerito que les tocó, a todos los que tienen los últimos números, les decimos que si tienen algo que hacer, vayan y vuelvan después a las 9 y media, que más o menos si anda todo bien, cuando lo podemos hacer. Se llegó a esto, de hacerlo por orden de llegada, porque nos pasó lo mismo que manifestaba el director del registro civil, que tenía en una nota que le hicieron, que había mucha inasistencia en los turnos otorgados, acá hubo días de ausentismo importantes, un día se habían otorgado 24 turnos y solamente vinieron 4, entonces eso fue a que nosotros nos llevó a cambiar la metodología de trabajo para asegurarnos que todos los días estemos dentro de los guarismos que tenemos que tener para trabajar con la máquina. Claro, sumado a que muchos esperan al último momento, hasta la fecha tope de la última semana. Es la clásica de los argentinos. Claro, sumado a eso. Porque esta máquina que empezó a trabajar acá, nosotros esta máquina nos habilitaron el sistema en abril del 2011, o sea que ya tenemos 3 años y 6 meses de marcha, o sea que todos aquellos precavidos que vinieron antes y tienen el DNI, además lo aclaro, que tienen el DNI en la cartilla celeste con la tarjeta, siempre y cuando tengan la tarjeta, esa tarjeta es válida, sirve, no deben hacer el nuevo DNI, salvo que después algún día tengan que usar un cambio de domicilio o pierdan la tarjeta. Pero si no, ese DNI es válido, quédense tranquilos, hay una página del RENAPER donde ustedes ingresan, ponen su número de DNI, ahí le dicen si deben renovarlo o no deben renovarlo, así para mayor cantidad. Claro, el único documento válido, entonces, a partir del 1 de enero de 2015, va a ser la tarjeta. El DNI tarjeta, el DNI tarjeta que estamos emitiendo ahora, y el DNI tarjeta que salía antes, que dice no válido para votar, pero ese DNI tiene validez. Bien, todos los demás no van a ganar. Todos los demás caducan, todos los tapas verdes, libreta cívica y libreta de reglamento. Bien, es decir que no hay chance, todas las personas que tengan todavía esos documentos deben acercarse a ser el DNI. Deben hacerlo también. ¿Qué costo tiene el mismo? 35 pesos, es una cel desde que arrancamos, creo que es lo único que nos aumentó. Aquellas personas, y aprovecho la oportunidad que antes con Freddy no lo dije, aquellas personas que estén imposibilitadas para venir, nosotros durante el día vamos haciendo órganos por la tarde, sale, se hace por el viejo sistema, por el viejo sistema de papel, se le saca la foto, se le pega la foto, se le toma la impresión de quitarles, se le anexa un certificado médico de la cual justifique por lo cual esa persona no pudo venir a hacerse el trámite y los documentos están demuchillando bien también. Eso sirve también para toda la gente de San Carlos Sur, que se acerque al Cubado de San Carlos Sur, que estén en esas condiciones, que también ahí se lo pueden hacer, la gente de Matilde en la misma condición, toda la gente que no pueda venir a hacerse el documento acá por internet. Bien. Horacio, ustedes están atendiendo San Carlos Centro y toda la zona, ¿no? Por eso también... La zona que abarca a estas máquinas, arranquemos de la parte sur, Matilde, San Carlos Sur, San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Jerónimo Norte y San Jerónimo de Saúl. Claro, por eso también tenemos tanta afluencia pública. Claro, y sumado a los trámites también que ustedes tienen que continuar realizando, lo que son nacimientos, fallecen... Ahora parece que todo es DNI, pero todo... Nacen chicos, la desgracia es que se le va a un familiar también, que fallece, todo pasa por acá. Entonces, antes yo le comentaba a Freddy, cuando yo entré en el 97, eran dos seis personas trabajando y ahora solamente quedamos tres. Y se nos hace muy difícil poder atender a todos como realmente la gente se lo merece, ¿no? Yo creo que uno le pone la mejor predisposición, las mejores ganas, pero hay días que nos vemos sobrepasados y se tiene que ir gente sin atender. El otro día, como se lo comentaba a Freddy, tuve un problema en la CPU, agarré mi auto, me fui a Santa Fe, me la arreglaron y la traje. Y si yo a lo mejor esperaba un jefe, estaríamos todavía ahora con la máquina sin funcionar. O sea que, gana le ponemos, predisposición le ponemos, pero es con lo que contamos. Estuvimos reunidos con nuestros superiores y nos pidieron el esfuerzo, porque no hay gente como para nombrarle en las distintas oficinas también. Y acá se va a poner grave en esa carro, porque en febrero se jubila hoy y se va a cifra, así que voy a ir a solito. Se va a complicar. El tema de prórroga, porque muchos dicen, bueno, si no se va a llegar, a lo mejor se va a estirar un poco el tema del plazo para que rija el documento. Si vos escuchás las declaraciones del director, de nuestro director, él dice, se estima que va a haber una prórroga, que una prórroga tiene que ser una prórroga de mínimo de tres meses. Por la parte de la Nación dicen que no, que esa prórroga no se va a dar. Entonces, bueno, nosotros ahí ya no sabemos decirle a la gente qué es lo que va a pasar. Acá en San Carlos yo no te puedo decir, pero hay un alto grado de asistencia y de cliente que ya lo tiene. Pero lo que pasa es que si nosotros lo atenderíamos, si nosotros lo atenderíamos los tres a Carlos solos, eso sería algo fácil también. Pero tenemos toda nuestra zona. Hay que ponerle predisposición también de parte de la gente. Exactamente, que la gente venga. Que venga, esperar el numerito. Que no se pongan que traten de dejar los nervios un poco a la casa, que se traigan el mate a la mañana. Que se queden tranquilos que uno le pone la mejor predisposición posible. Pero primero somos humanos. Segundo, dependemos de un sistema informático. Que hay días que vuela y otros días que está muy lento. Entonces, va todo tomado de la mano.